Cuando venga a Mazatlán, venga aquí al Puerto Azul, ¿verdad? ¿Qué le parece a Puerto Azul? ¿Qué le parece? ¿Está bien bueno el Puerto Azul? Cuando venga a Mazatlán, si no conoce a Puerto Azul, no venga a Mazatlán, ¿verdad que no? Adelante, unas palabras, unas palabras, adelante. Y unas palabras ahí, compadre, es lo que te gusta. Vamos a meter él. Adelante, mi, dígale una cosa. Mi compadre, es el bueno ahí. Bueno, pues aquí estamos toda la gente. Aquí, la gente aquí está. Ahí viene la banda, Puerto Azul. Aquí estábamos. ¿Dónde ustedes proceden? Maestro, ¿dónde proceden? ¿De aquí, Mero? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Donde aquí, en Puerto Azul. Aquí está. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.